En territorio uruguayo, yarda número 32, ahí está ubicado el balón, vuelven los equipos a la cancha, ha sido retirado el jugador uruguayo, del que hablábamos antes. En yarda 22, ahí el pañuelo y las 10 yardas de penalización. Y ahí se viene Argentina, bajo centro, Tomás Haber, formación I, play action, y finalmente el pase, que es completo, a Matías Berruch, que ahora avanza por izquierda. Interesante, yarda, no logra la renovación, pero ha quedado bien cerca. Sí, tal vez, sí, tal vez. Me cuenta, Brian Bonet. Una buena jugada de parte de la ofensiva argentina, una jugada de scrim, como se le dice habitualmente. Los lineeros ofensivos se abren para que la línea ofensiva pasa, y salen a bloquear a un costado, que ya está diseñado, ya está pensado. Gracias.